Vamos a darle la bienvenida a Tomás Díaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sé que ya mañana se van para Argentina y tienen una agenda bastante apretada, pero queríamos felicitarlo, profe, por esa labor tan linda, tan ejemplar que ha tenido su equipo. Todos los muchachos, la organización, por supuesto. Bienvenido a Programa Satélite. Te habla Karina. Profe, profe, profe. Estamos con un grupo aquí de música tocando. ¿Nos escuchó? Claro, claro. Ah, bueno, menos mal. Los aplausos y todo. Muchas gracias, de verdad. Muy orgullosos de ti y de los muchachos. Agradecido. Agradecido con ustedes también porque la difusión de un deporte como el baloncesto, que necesita mucho de eso. Ayer ver el IH muy lleno, el público, el espectáculo y nosotros poderle poner la cereza, el pastel. Delicioso, delicioso. Todo tuvo a pedir de boca. Así es. Bueno, le voy a dar la oportunidad a mis compañeros para que cada uno haga su pregunta. Benjamín Gutiérrez, que bueno, el hombre ha estado allí presente, no solamente como periodista, pero como hincha, hincha, hincha de Titanis, al igual que nosotros. Y del profe. Sí, del profe también, por favor. Adelante, Benjamín. Bueno, profe, le reitero las felicidades de ayer también. Profe, fue un torneo donde el equipo tuvo muchos cambios. El equipo perdió jugadores como Selen, Johanner, el mismo Javi González. ¿Cómo hizo para amalgamar este equipo que tiene, que a la postre fue el campeón de Colombia, con tan buenos resultados, profe? Bueno, Benjamín. Bueno, primero de todo, agradecido también por tu seguimiento y porque hemos hablado mucho sobre los planes y algunas cosas que de pronto no salen a la luz pública, como son eso, lo que tú acabas de decir. Algunos convenientes de orden de salud, tuvo el equipo, de pronto la gestión administrativa en la cual tiene que hacer lo posible porque el equipo tampoco se caiga, que los jugadores estén a tiempo. No fue fácil esta temporada, pero pienso que lo que nos ha mantenido es el trabajo que hemos hecho ya de hace algunos años, donde fíjate que ahora el MVP es un jugador colombiano, un jugador que nació con nosotros, que estuvo desde la primera copa con nosotros. Entonces, era Medina también apoderándose de la posición de Poingar y que no solamente en los momentos apremiantes de todo el torneo, sino que años anteriores ellos habían venido madurando y bueno, el producto de todo esto es el triunfo que se obtuvo ayer. Así es. Mateo Geydus. Profe, tengo muchas preguntas para ti. Hola, después de este torneo internacional, puedes estar aquí en el estudio para hablar en más detalle. Pero yo quería saber, en la construcción de este equipo de titanes todos los años, porque obviamente el equipo cambia con cada temporada, algunos jugadores se quedan, algunos regresan. Pero, ¿cuál es el perfil psicológico que ustedes buscan obviamente con el presidente Caparrozo para armar este equipo y para seguir teniendo estas glorias tan consistentemente? Mira, profesionales y buenos jugadores creo que en este nivel, al igual que en todo nivel profesional, hay por montón. Nosotros, lo que sí podemos controlar es qué es lo que nosotros queremos hacer con el equipo y las metas. Yo creo que esas metas están claras. La identidad de juego ya perfila lo que nosotros necesitamos. Nosotros, tratamos de no equivocarnos, digamos que la mayoría de los cambios que han habido en titanes han sido más por lesiones y por de pronto ocupación de algunos jugadores en otros torneos, los cuales no los podemos tener disponibles. Pero como que tenemos claramente las metas establecidas, entonces es muy fácil cuando un equipo o un proyecto tiene establecido ya su identidad y sabe para dónde va, el que los otros jugadores vengan y se incorporen y se adapten a ese medio. Creo que eso es uno de los éxitos que hemos tenido. Si los titanes tienen identidad, sabe a qué juega, el objetivo está claro, entonces es muy fácil conseguir esos elementos que se puedan adaptar fácilmente a lo que nosotros necesitamos. O sea, el criterio básicamente es esa clave para el éxito de titanes. ¿Cómo ha cambiado, si ha cambiado el criterio desde el comienzo hasta ahora? Sí, yo lo llamo ajustes, ajustes que uno hace porque es difícil cambiar, digamos, la filosofía, pero a través del tiempo yo creo que hay algunos ajustes que son propios de la evolución del mismo deporte. Estamos a la vanguardia con los torneos internacionales y quedarse como en la misma filosofía todo el tiempo, creo que no es muy bueno para ningún proyecto. Nosotros lo que hemos hecho es que a través de la misma identidad le hemos hecho ajustes que nos hacen competitivos todo el tiempo. Así es. Juan Carlos Rocha. Con el saludo cordial, profesor, siete veces campeón, creo que doce finales ya en su carrera acá en el baloncesto. Y quería preguntarle cómo se sintió porque finalmente pudo poder de pronto celebrar con la gente de Barranquilla un título, porque todas las anteriores han sido de visita y preguntarle por Ibargüen, el jugador de San Andrés y finalmente va a reforzar la Titania con el saludo cordial. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Mira, el equipo para la afición era algo que lo teníamos también como meta, poder quedar campeón en nuestra casa. Todo y en mi carrera también, los títulos que he obtenido en otros equipos, nunca pude quedar campeón en la propia sede. Esta vez para mí también fue un sabor mucho más dulce que nosotros, poder quedar campeón y un coliseo lleno que te esté apoyando. La gente que te esté, fíjate que el equipo estuvo por debajo del marcador en los dos primeros cuartos, pero ese sexto jugador que es el público nos ayudó muchísimo a empujar el equipo y bueno, salimos adelante en este. Ibargüen ya está en el hotel, ya él se quedó, tenemos reunión con él esta noche, ya veníamos hablando, yo en Washington tuve la oportunidad de estar con la Colombia y charlarlo, él está muy emocionado de estar con nosotros, es la primera vez que va a jugar y bueno, en un torneo internacional que verdaderamente lo necesitamos. Absolutamente. Bueno, profe, tengo que hacerle la última pregunta antes de despedirnos de usted. ¿Ha visto, ha tenido tiempo de ver el Mundial? Bueno, ahora mismo estaba viendo Ecuador. Bueno, nos tiene que decir cuál es su equipo favorito. No, yo quiero saber el equipo de NBA favorito. No, pero espérate, yo le quiero preguntar primero por el Mundial. ¿A qué equipo le da usted en este Mundial? No, indiscutiblemente por el regionalismo creo que y por nuestro continente creo que Brasil es mi favorito. Bueno, y por todo lo que ha hecho, ¿no? Por todo lo que ha hecho y cómo viene construyendo ese equipo, jugadores jóvenes, jugadores de experiencia, esa mezcla que a veces algunos entrenadores o algunos directivos en fútbol lo hacen a un lado. Yo creo que la mezcla entre experiencia y juventud es supremamente importante para un torneo de esta magnitud. Así es, parece que ojalá alguien de... ¿Y de NBA? ¿Y de NBA? ¿Y de NBA? ¿De basque americano? ¿Y de NBA? No, no, no. A pesar de que esté perdiendo y a pesar de que no tenga un buen comienzo, soy de Lakers, o sea, desde hace muchos años. Hombre, qué bueno. Lastimosamente ahora pues no están en sus mejores... Creo que el Warriors va a ser el equipo campeón otra vez este año. Ay, profe, los Celtics. Puro Celtics. Le tocaste la fibra, Tomás. Ojalá cuando vengas al estudio, ojalá cuando vengas al estudio podemos tener ese debate en persona. Los Celtics muy fuertes. Le tocaste la fibra, profesor. Está bien, está bien. O sea que el profe se ha visto de pronto la serie que está en HBO. Oh, muy buena. La de los Lakers. Sí, sí, claro, claro, claro. Y la vi hace poco. Se la habían comentado hace mucho tiempo, pero no la había visto. Y ahora la Cuba les dio la oportunidad de verla. Es emocionante de todo punto de vista, pues, y a ver a Kobe y a toda esta gente en su esplendor y todo lo que pasó. Y bueno, y después, obviamente, pues, el recuerdo de él le mueve a uno mucha fibra. Mateo. Profe, una pregunta más porque aquí me están, me van a cortar el micrófono. Obviamente, ganar el título ya en casa tiene un impacto mucho más grande porque me imagino que en ese estadio había niños, ¿no? Viendo Titanes ganar en casa por primera vez. Si alguien nos está escuchando que tenga un hijo que se interesa por el básquet, que muestra ese amor por el deporte, ¿cuál es la sugerencia para un padre que tenga un hijo o una hija que se interesa por el básquet? ¿Cómo pueden comenzar ese camino? Mira, ayer llegó un niño que Jonathan Rodríguez le regaló la camiseta con los ojos empapados, el rostro empapado en llanto, y me conmovió tanto el ver que nosotros como, no sé, como actores de una película que es este deporte, bueno, puede ser también otro deporte, el poder los padres llevar a sus hijos a estos espectáculos, yo creo que es lo primero, es lo primero, porque muchos de los jóvenes ahora están metidos con esto de las redes, con esto de tanto internet y tantas cosas, que se olvidan de algo físico y que te mueve la fibra más que cualquier otra cosa en el mundo, y es el deporte, el poder competir, el poder tener una frustración de una pérdida o de fallar una cesta en el último, o un gol en los últimos, no sé, penaltis o algo así, estas cosas se viven solamente en esto, en el deporte, y un padre de familia que pueda inducir a su hijo, llevarlo a ver a temprana edad, un deporte, sea cual sea, baseball, cualquiera que sea, que él se motive, yo creo que es lo principal, después lo que viene es una buena orientación y cumplir el proceso lógico de cualquier ser humano en el aprendizaje, ¿no? Lo primero es llegar a una buena institución, yo creo que Kitanes está haciendo las cosas bien, llevando un buen proceso con la escuela, y bueno, a partir de ahí ya viene el esfuerzo, la disciplina para poder llegar y el apoyo que los padres de familia puedan darle en esos momentos difíciles, y saber que en los momentos donde se gana también hay que tener humildad, ahí está el éxito para eso. Así es, me encanta lo que acaba de decir, porque lo hemos hablado aquí bastante, eso de la humildad es tan importante, ser sencillos de corazón. Muchísimas gracias, profesor, de verdad, feliz, todos aquí contentos de haberte tenido en nuestro programa finalmente, y que mañana les vaya muy bien ese viaje y estaremos observando, por supuesto, todo este desarrollo del torneo. Muchísimas gracias, un abrazo. Por ahí les dejo una visita ya. Claro, qué sabe, está matriculado. Vamos a estar antes de que termine el año para conversarse muchas cositas más. Bueno, preparo mi camisa de los Celtics para ese día. Yo me llevo, yo me llevo. Excelente, excelente. Me llevo la de Golden State. La de Golden State no, todavía me duele la final. Todavía me duele la final. Bueno, un abrazo, profesor, de verdad, muchísimas gracias. Que estén muy bien, de verdad. Gracias, profe.